Jorge, un nuevo aniversario de Peñarol. ¿Te pedían autógrafos los hinchas? Bueno, 128 años de gloria. Implican volver a las raíces. Siempre Peñarol acostumbra a festejar su aniversario aquí, donde nació, donde el mundo entero, no solamente el Uruguay, sino América, y con los logros internacionales, el mundo vio dónde nacía Peñarol, cuáles eran sus orígenes, y la mejor forma de festejarlo siempre en la vida es tener en contacto donde se forjaron grandes leyendas que hoy son los que nos interpelan a ser cada vez mejores, a tener cada día más logros a nivel institucional, a nivel social, a nivel de responsabilidad con la comunidad, y lo primero es reconocer y ratificar nuestras raíces, y a eso venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!